La Dirección Nacional de Control de Drogas se queja por la facilidad como supuestos narcotraficantes logran evadir la persecución de la justicia con sentencias favorables. El presidente de la DNCD, Mayor General Rolando Rosado Mateo, dijo que más que la poca eficiencia de los fiscales en el combate a las drogas, se necesita de una modificación del Código Procesal Penal para establecer sanciones más severas contra los implicados en el narcotráfico. Parte de aquellos que propugnaron por implementar ese código, a los pocos tiempos se convirtieron en los defensores de las principales cabezas de narcotraficantes aquí. Entonces nosotros no descartamos que pudiera haber algún tipo de influencia por parte, de manera obviamente, de manera muy solapada, para evitar que se hagan las modificaciones que hay que hacerle a ese código. Y es que el Mayor General Rosado Mateo entiende que esa legislación debe ser objeto de cambios profundos para combatir y frenar el negocio ilícito de las drogas. El problema fundamental nuestro es que nos dimos un ordenamiento procesal penal al influjo de presiones foráneas sin que se le hayan hecho las modificaciones apropiadas a ese ordenamiento procesal penal para adecuarlo a la realidad de República Dominicana. El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas externeó sus declaraciones en la sede de ese organismo, previo a encabezar una misa con motivo del 24 aniversario de su fundación, en donde estuvieron representantes de la Plana Mayor de la Policía y de las Fuerzas Armadas, de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos y otras instituciones. Tras pronunciar un prolongado discurso en el que pareció despedirse, Rosado Mateo debelizó además una galería en la que se le rinde homenaje a 21 agentes caídos de ese organismo antidrogas. En la sede de la Dirección Nacional de Control de Drogas en Santo Domingo, Pablo Luis Andara, Noticias Telemicro.